La geología específicamente a un proyecto para poder ver el oro en 3D en las minas. ¿De qué se trata esto? Nos va a contar Micaela Mati, ella es estudiante de geología de la Universidad. Bienvenida Micaela. Bienvenida, muchas gracias. Y felicitaciones porque ella integra el equipo que ganó este concurso, que nos vas a contar bien de qué se trata este concurso, que está tan de moda el hackathon entre muchos participantes y bueno, se está desarrollando ese proyecto. Contanos cómo fue el concurso ese. El concurso en realidad fue dos días, una jornada de dos días en Buenos Aires. Bueno, y la idea era desarrollar alguna aplicación relacionada principalmente con el tema del software para solucionar algunos desafíos que ponían desde la minera, en este caso era para la mina de veladeros, que la explotaba la empresa minera Barrick. ¿Ustedes qué propuesta hicieron? Nosotros lo que hicimos fue competir por el desafío número uno, que era el de armar un modelo en 3D para visualizar el oro que quedaba remanente en el valle de la oxidación, ahí en la mina. Y bueno, nuestra propuesta se basó principalmente en un estudio de electroresistividad, a través de una tomografía eléctrica principalmente, para determinar cuáles eran las zonas húmedas y cuáles eran las zonas secas dentro de la pila de material que se estaba lixiviando. Entonces, de esa forma nosotros podíamos discriminar dónde eran los lugares donde había pasado la solución con cianuro y cuáles eran aquellos a los que no había llegado por distintos motivos. Y bueno, en función de eso, cuando es que determinábamos dónde no había llegado la solución con cianuro, eran las zonas donde estaba el oro remanente. Entonces ahí diseñamos alguna estrategia, como puede ser una perforación, para inyectar solución cianurada en esos lugares específicos y poder terminar de lixiviar el oro. ¿En cuánto tiempo pensaron todo esto, Micael? Este proyecto, porque suena tan redondito, tan perfecto, que no parece que fue hecho en el marco de un concurso con un tiempo límite. Claro, en realidad los desafíos los habíamos desde el domingo anterior a la jornada, entonces tuvimos una semana más o menos para ir investigando y preparando. Igualmente, con el grupo nos conformamos recién el jueves y la jornada era el viernes, así que bueno, tuvimos poco tiempo. Fueron dos días y medio de estar con la cabeza full metida en eso. Y bueno, una vez que nos metimos ahí en la sala, le dimos los dos días de corrido, básicamente. Además implica un gran trabajo en equipo, porque vos estás vinculándote permanentemente con personas que no conocías, de otras disciplinas también, por lo tanto demanda un esfuerzo conjunto, porque de otra manera no hay posibilidad de poder avanzar. Sí, sí, fue un desafío importante, pero fue lindo, fue una linda experiencia. Nuestro equipo justamente era muy interdisciplinario, porque teníamos, bueno, yo del área de la geología, después a ingenieros civiles, un contador, un programador, un poco de todo. Y es diverso. Sí, 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 así que bueno, no, la verdad que pudimos trabajar bien. No sé si hubiera sido por las personalidades o por, bueno, la forma de cada uno, pero no, logramos unirnos y trabajar bien. Y evidentemente eso se notó porque este equipo obtuvo el primer puesto. Sí. Ganaron el concurso, tuvieron un premio económico y la posibilidad de desarrollar el proyecto. No, no, en realidad era el premio económico solamente, pero bueno, como a la gente de la empresa les, o sea, después de que ellos vieron nuestra presentación, les resultó muy interesante. Entonces, a la semana siguiente nos invitaron a San Juan, a las oficinas de la empresa, para tener una reunión ahí con la parte de gerencia de procesos, de innovaciones tecnológicas, a ver si realmente se podía aplicar o no el proyecto, si lo podíamos llevar adelante. Así que bueno, estuvimos llamando eso. ¿Vos venís de estar en San Juan? Sí, ayer llegué, básicamente. Contanos cómo es esto que sigue ahora, las posibilidades de llevarlo adelante. En realidad, bueno, tuvimos dos reuniones con la empresa. Una fue básicamente para que ellos nos contaran cómo es su forma de trabajo, nos mostraran todo para ver si nosotros nos podíamos adaptar a esa forma o cómo nos veíamos ahí. Y bueno, y otra de las reuniones que tuvimos fue para empezar a charlar el tema del proyecto, cuál es el equipamiento necesario para desarrollarlo. Y bueno, por lo menos todavía no nos dieron un sí de que lo van a implementar, pero quedaron en charlarlo ellos, en ver si en otras partes del mundo se estaba haciendo algo similar, cómo se estaba desarrollando, cuáles eran los números, porque por ahí la parte económica es muy importante, cuáles eran los costos que por ahí tendría el llevarlo adelante. Y bueno, quedaron en estar avisándonos fin de esta semana o la semana que viene. ¿Y ustedes tienen conocimiento si se está realizando algo similar en algún otro lugar? Específicamente que se está aplicando, no. Sí sabemos que esta técnica para hacer una elixiración secundaria del valle de elixiración, sí, la han visto, o por lo menos la han desarrollado a través de papers, de trabajo. O sea, no sé si la han llevado a la práctica. Pero es factible. Sí, 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 es totalmente factible y debería ser bastante económica. O sea, no nos pusimos a ver por ahí las superficies. Lo que puede hacer un poco encarecer es el tema de las superficies del tamaño. ¿Por qué veladera es un valle de elixiración enorme? Por ahí a lo mejor se desarrollan otros valles más chicos. En este caso estamos hablando de 200 hectáreas, que es mucho. Claro. Pero bueno, no, creo que es totalmente factible y bastante económica en sí de llevar adelante, que era uno de los requisitos por los cuales ganamos el proyecto. Lo único que sí tiene su complicación en la mina es que es a 6.000 metros de altura. Todo es más difícil a esa altura. Van sumando desafíos, en definitiva. Sí. Micaela, te felicitamos. La verdad que es un orgullo para toda la comunidad universitaria este premio, porque esto habla del esfuerzo de los estudiantes, de cómo se puede trabajar de manera interdisciplinar y de la aplicación que tiene esta ciencia específica en tantos ámbitos. Porque nos estaba contando Micaela que la invitaron a participar de otro hackathon ya. Sí, más relacionado al agro. Ahora con el agro. Bueno, diverso, te felicitamos. Bueno, muchísimas gracias. Que sigas creciendo, que sigas avanzando. Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias a vos por estar acá.